El aprendizaje cooperativo. Fase inicial, parejas esporádicas que trabajan dinámicas cooperativas informales. Realmente el aprendizaje cooperativo implica toda una enorme variedad de ámbitos que debemos trabajar y analizar. Comenzando por los agrupamientos heterogéneos que definen qué tipo de equipos base son los ideales a la hora de trabajar en el aprendizaje cooperativo. La interdependencia positiva que trata de establecer o al menos de garantizar que todo el alumnado participe de una forma equitativa en cada una de las tareas planteadas. Lógicamente cada alumno o alumna a su nivel. La responsabilidad individual que nos va a garantizar que todos los alumnos trabajen de tal modo que evitemos la presencia de lo que venimos en denominar el alumno. La alumna polizón que enmascarada en un equipo base finalmente decide no trabajar. La igualdad de oportunidades seguramente la clave del aprendizaje cooperativo a partir de la cual garantizamos cómo atender a la diversidad de una manera óptima dentro de cada uno de los equipos base. La interacción promotora que nos va a asegurar el que los alumnos interactúen unos con otros y se ayuden realmente unos con otros de tal modo que el alumno o la alumna que va bien tira de aquellos otros alumnos con mayores dificultades. El procesamiento, procesamiento individual y procesamiento de la información a nivel interindividual. ¿Qué destrezas cooperativas vamos a ir logrando paulatinamente al principio? Respetar los turnos de palabra, el que el alumno que sabe pueda responder, el alumno que duda sea capaz de preguntar. Y finalmente, como siempre, la clave de cualquier proceso pedagógico, cómo evaluamos el mismo. Vamos a comenzar por esa primera parte, los agrupamientos. Nos hacemos una primera pregunta muy sencilla. ¿Qué tamaño deben tener los equipos base? Nuestra recomendación es que si un docente aún no se ha iniciado en el aprendizaje cooperativo, comience trabajando con parejas. Es decir, lo ideal es que nuestra metodología sea exactamente la misma, de tal manera que lo que hacemos es, a la hora de llevar a cabo actividades, dividir a nuestro grupo clase en parejas. Y las actividades que tenemos diseñadas vamos realizándolas con unas poquitas dinámicas cooperativas para empezar. Desde luego, una vez que estamos ya avanzados en el mundo del aprendizaje cooperativo, por ejemplo, después de un trimestre trabajando con nuestro alumnado en parejas, podemos dar el salto hacia los auténticos equipos base. Los equipos base en el aprendizaje cooperativo deberán tener como máximo cuatro alumnos o alumnas. En este caso iremos cuadrando con cuatro o bien tres alumnos o alumnas. ¿Qué tiempo deben durar los equipos base? Bueno, en principio nos dice que la duración ideal de los equipos base es la de un trimestre. En cualquier caso, aquí tampoco hay reglas fijas. De tal modo que, dependiendo de los equipos educativos, equipos docentes, que en cada curso vayan a llevar a cabo el aprendizaje cooperativo, no olvidemos que esto hay que hacerlo en equipo, todos los equipos base en cada clase serán los mismos independientemente del docente que entre en el aula. Entendemos que si los equipos base de un curso están perfectamente organizados y funcionan bien, lo ideal es mantenerlos. En el momento en que haya problemas, nos reunimos el equipo educativo que da cooperativo en esa clase para decidir los posibles cambios. ¿Con qué criterio repartimos al alumnado en cada equipo base? Aquí sí que tenemos que regirnos por los criterios de heterogeneidad. Por tanto, es clave que en cada equipo base tengamos el alumno o alumna de necesidades educativas especiales o de comportamiento deductivo uno o dos alumnos o alumnas de nivel, entre comillas, medio o normal, y ese otro alumno o alumna del máximo nivel posible. He aquí un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo podemos establecer el reparto? Primero, en función del número de alumnos que tengamos en la clase, establecemos una plantilla. Previamente, en función del número de alumnos, podemos, a través de un cuadrante que ya está confeccionado, saber si vamos a necesitar de seis equipos, de siete o de ocho. Porque lo que vamos a hacer son combinaciones de cuatro alumnos o alumnas o bien de tres alumnos o alumnas. En este caso, para todos estos alumnos harán falta seis equipos base de cuatro y dos equipos base de tres. Por tanto, elaboramos una plantilla vacía con un total de ocho columnas y de cuatro filas. Y comenzamos llenando cada una de las columnas por filas. Nivel 1. Vamos a elegir, en este caso, a los seis alumnos o alumnas con mayor capacidad de ayuda a los demás. Cuidado, no estamos hablando de los seis expedientes más brillantes, sino que tendremos que elegir a los seis alumnos o alumnas cuyo perfil responda al de la mayor capacidad de ayudar a los demás. Por supuesto, vamos ya alternando el género. En los equipos de cuatro ponemos el nivel 1. En los equipos de tres alumnos comenzamos a completarlo a partir del nivel 2. Nivel 2. A continuación, vamos incorporando alumno a alumno en cada uno de los equipos. Alumnos, en este caso, de nivel de ayuda, capacidad de ayudar, media-alta. Esto, repito, hay que hacerlo en equipo. Todo el profesorado que da aprendizaje cooperativo, por ejemplo, en primero de ESO A o en quinto de primaria A, se reúne previamente para ir elaborando los equipos base. Aquí ya vamos teniendo en cuenta el género en cada uno de los equipos. Vamos teniendo en cuenta el que no coincidan alumnos o alumnas incompatibles desde el punto de vista emocional, etc. Completamos la fila de nivel 3. Exactamente lo mismo, en este caso, con los alumnos de nivel de ayuda, media-baja. Y terminamos con el nivel 4, donde estaría todo aquel alumnado con la mayor necesidad de ser ayudado. En un momento dado surgen problemas de alguno de los compañeros o compañeras. Nos reunimos, mirad, en mi caso, Emilia, del equipo sexto, me está dando muchísimos problemas. Oye, pues a mí también consensuamos. Ahora los cambios ya podemos establecerlos a nivel de filas. Vamos a intercambiar, por ejemplo, a Emilia, del equipo 6, lo pasamos o lo sustituimos por la Estefanía del equipo 7 y Estefanía pasaría al equipo 6. Es decir, los cambios se establecen entre filas, de tal modo que, aunque intercambiemos alumnos, al ser del mismo nivel, de la misma fila, entre comillas, procuramos que los cambios, las transformaciones, en cada uno del equipo base sean las mínimas posibles. ¿Cómo distribuimos a los equipos base en el aula? Bueno, evidentemente, hay que distribuirlos al equipo base de cuatro y de tres alumnos, tal y como hemos comentado. En cada equipo habrá un alumno de nivel 1, dos alumnos de nivel 2 y un alumno del nivel 4. ¿De acuerdo? Todos ellos dispuestos de forma perpendicular a la pizarra digital. Y, por supuesto, evitando la presencia de alumnos que nos den la espalda. Todos tendrán que estar viéndonos. ¿Vale? Por otra parte, bueno, en esta distribución cabe otra posibilidad y es que estas mesas de aquí puedan girarse, de tal modo que estos alumnos pueden estar aquí ubicados. ¿Vale? Estos alumnos pueden estar en esta posición frontal. En cualquier caso, lo importante es que, en una sesión en la que vamos alternando actividades cooperativas con explicaciones, los niños podrán o bien centrarse en su equipo base o bien girando la cabeza podrán atendernos. Es importante que no tengamos que estar cambiando continuamente la disposición de las mesas. ¿Cómo distribuimos incluso alumnado en cada uno de los equipos base? Aquí hay un aspecto muy interesante. Todos los estudios nos dicen que el alumnado que comparte hombro son los que normalmente van a compartir los materiales, mientras que los alumnos que están cara a cara son los que más van a dialogar. Siendo esto así, lo que nos recomiendan es que el alumno de mayor nivel esté en diagonal con el de menor nivel. El de nivel 1 esté en diagonal con el de nivel 4. De tal modo que la justificación que se nos da es que de esta manera evitamos saltos excesivos. El alumno de nivel 1 puede intercambiar y dialogar con un niño de nivel 2 y uno de nivel 2-3 puede intercambiar y dialogar con el nivel 4. Si colocamos el 1 y el 4 frente a frente, este niño se va a aburrir y este otro niño o niña puede quedar un poco abrumado. La interdependencia positiva. ¿Cómo lograr que todo el alumnado participe? Aquello de 1 para todos y todos para 1. Hay toda una batería de maneras y formas de lograrlo. A través de la interdependencia de metas, tareas, recursos, funciones, recompensa, identidad y rival. La más importante es la interdependencia de metas que en parte se consigue con el cuaderno de equipo que lo veremos en un próximo videotutorial. Vamos a explicarlas poco a poco. En la primera, la interdependencia de metas. De lo que se trata es de que todos los alumnos o alumnas de cada equipo base tengan objetivos de grupo. Todos los miembros de un equipo han de superar un objetivo mínimo o han de mejorar su objetivo anterior. Esto vendrá consignado en el cuaderno de equipo y es por tanto clave el que el alumnado sepa y entienda cuáles son las bases fundamentales, los objetivos que tiene establecidos. Hay otras vías. Por ejemplo, la interdependencia de tareas. En la interdependencia de tareas, digamos que al llevar a cabo dinámicas cooperativas, lo que hace cada miembro de un equipo va a ser imprescindible para los demás. Sobre todo aquella en la que el producto final lo hemos dividido en cuatro partes. En el momento en que un alumno o alumna deje de hacer su parte, automáticamente se rompe la cadena. O bien, cada alumno o cada alumna sigue el trabajo que ha realizado el anterior. De esta forma estamos un poco obligando a que todo el alumnado participe en las diferentes tareas. Análogamente, la interdependencia de recursos. Dependiendo de las dinámicas cooperativas, lo que hacemos es repartir el material entre los cuatro o tres alumnos. De tal modo que estamos generando una interdependencia porque a cada alumno o a cada alumna le damos una parte de la tarea. Es necesario que todos participen para que podamos llevarla a cabo. Por ejemplo, la interdependencia de recompensa. Se trata de festejar puntualmente refuerzo positivo. Cuando un equipo ha trabajado de forma positiva, depositar altas expectativas, fomentar el esfuerzo positivo. Hatti, el investigador, nos dice que uno de los aspectos clave que diferencian una aula de otra es aquella en la que el docente, o mejor, el alumnado, siente que el docente lo apoya, lo refuerza y, sobre todo, confía en él. Esta es clave para que ese niño pueda tirar hacia adelante. Por otra parte, tenemos también la interdependencia respecto de la identidad. El objetivo es que los alumnos de cada equipo base se sientan un poco identificados. ¿Cómo? Pues podemos dedicar un pequeño tiempo al principio de curso para que cada equipo base piense en un logo, en un nombre del equipo. Podemos poner en la clase un mural para cada uno de los equipos y, en esos murales, cada equipo va a ir colgando sus trabajos, sus corchos, etcétera, etcétera. Por otra parte, si hablamos de la interdependencia respecto del rival, hablamos de técnicas cooperativas donde trabajamos la competitividad sana, bien entendida, fomentando la sensación de pertenencia al equipo. Se trata de dinámicas cooperativas que fomentan el juego, la gamificación y donde hay un, entre comillas, un pique sano entre distintos equipos cooperativos para ver quién puede alcanzar el objetivo final. Bueno, con esto vamos a dejar por ahora este primer vídeo tutorial y lo que hacemos es dejarlo en responsabilidad individual donde iniciaremos a partir de aquí el segundo, la segunda parte de este vídeo tutorial sobre la fase inicial parejas esporádicas. Gracias. Chau chau.